¿Qué unirá? ¿Qué es lo que pasa con Axis? Vuelvo a escuchar Esa llamada en la noche Déjame entrar Donde demonios te escondes Voy a admirar Esa belleza desnudada Y un palpitar De las heridas me cura Tu corazón Es el latir que me ayuda Como un reloj El tiempo que todo cura Y salir a la calle a gritar Que hoy estamos vivos Y recordar La historia de nuestras vidas Y olvidar aquellas movidas La verdad puede más Que la mentira Y dichosos los ojos Que nos ven Eres tú el centro En mi vida Y una canción Escribiendo Me siento bien Y una de dos Quiereme o detestame Pero Por Dios Que mi amor Es grande y sincera Tómate Quédatelo Pero Te lo doy Yo no lo quiero Para ti Mi corazón entero Esto es así Dándotelo Me la quedo Y yo Quédatelo 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 Quédatelo